Hola amigas y amigas, bienvenidos a Josiblu. Hoy estamos con Overwatch, pero les voy a poner el fondo este gameplay del reciclado que tenemos de archivos del evento, pero la noticia es no es Overwatch en sí, no es el gameplay. La noticia es algo bastante triste que estamos asumiendo en esta comunidad, en este día, es algo bien fresquito y es el abandono de Blizzard por parte de Jeff Kaplan. Jeff Kaplan es el director de Overwatch y acaba de dejar la compañía. También era vicepresidente de Blizzard y es algo bastante grave. Vamos a desgranar un poquito la noticia y vamos a ver cuál es el presente y el futuro de lo que es la franquicia Overwatch y seguramente Blizzard y lo vamos a ir desgranando aquí. Para hacer un poquito de, refrescar un poquito la memoria, por si no lo conocen, vamos a poner una imagen de este hombre, de Jeff Kaplan. Bien, bueno, pues aquí tenemos a este simpático caballero que nos ha dado muchos quebraderos de cabeza durante toda la vida de Overwatch. Él es el mandamás, es el jefe bueno, era, era, era. El mandamás del proyecto de Blizzard de Overwatch en Blizzard. También estuvo a cargo de World of Warcraft y entonces, bueno, pues tiene cierta reputación y bueno, si bien para muchas personas como un servidor su trabajo en Overwatch para mí es un poco cuestionable no deja de ser el mandamás y eso le da un tipo de reputación y créditos para para lo que es el juego tanto para bien como para mal. ¿Qué ha pasado? Pues básicamente este señor ha dejado la compañía no ha dejado el proyecto de Overwatch sino que ha dejado toda la compañía. Llevaba aproximadamente creo que son 19 años en la compañía es un es algo bastante grave porque Overwatch se queda desamparado Overwatch 2 aunque si bien es cierto que va a haber un reemplazo Irem me parece que se llama Erem el nuevo encargado no estoy muy seguro del nombre y y han tratado rápido rápido de cubrir las apariencias y decir que el proyecto va vindo en popa literal así lo pusieron en Twitter pero vamos a vamos a ser muy francos o sea Overwatch de por sí estaba de capa caída estaba muerto y enterrado Overwatch era como la digamos que la esperanza que teníamos algunos en que hubiera un poco de renacer y ahora el la persona al frente lo deja todo sinceramente esto es creo que es lo peor que podía haber pasado es algo bastante grave yo Overwatch de por sí es algo que no no tenemos una fíjense fíjense lo que pasó o sea lo que surgió en febrero finales de febrero que primero cuando fue la Blizzcon esta Blizzcon digital hubo una cosa que a mí me resultó bastante patética y que pocas veces se ha dado y es primero hubo cuando se empezó la Blizzcon si no lo saben ustedes es la feria donde se presentan todos los juegos de Blizzard bueno pues empezó una presentación nunca mejor dicho y no aparecía en ese vídeo nada de Overwatch no aparecía nada era como si no existiera el juego Overwatch 2 en este caso no aparecía nada al final del evento al final de los días se presentó un vídeo en el que hablaban básicamente de como de la gente que trabajaba en el proyecto algo muy melodramático y bastante patético de su parte pero es lo único que presentaron y esto es lo más curioso y patético para mi gusto es que no presentaron la fecha de salida del juego más bien presentaron la fecha de no salida salieron a decir que no iba a salir en 2021 un juego que no es prácticamente un juego digamos que es una expansión del Overwatch 1 añadiendole un modo historia que en realidad no sé cómo va a estar planteado pero en realidad es como esto que están viendo ustedes en el en el juego en el gameplay de fondo son misiones cooperativas contra el entorno un PVE Player Versus Environment básicamente es como tener estas misiones de archivo llevadas un poquito más al al extremo porque va a tener muchas de ahí una de las razones de que porque no tenemos nada de contenido porque ahora mismo tenemos archivos que es este y lo que tenemos son las tres misiones recicladas que siempre hemos tenido porque porque las que se están haciendo nuevas si es que las están haciendo porque yo ahora mismo ya empiezo hasta a dudar de ello no las van a poner para el juego que ya tenemos actualmente eso va todo para el nuevo el propio Jeff Kaplan admitió que todo lo que era Overwatch 1 estaba totalmente parado y eso fue hace años ¿por qué? porque están haciendo el 2 wow o sea es algo salvo algunas skins un mapa cagenge que nos dieron hace hace muchísimo tiempo y el último héroe que el último héroe señoras y señores amigos y amigas vino en marzo del 2020 o sea no hay nada nada el juego está extremadamente muerto ¿saben qué? ah pero oigan tenemos Overwatch 2 sí claro tenemos Overwatch 2 ahí ahora resulta que el mandamás del juego se va una de las razones que yo que creemos no creo no soy el único es que desde la fusión de Activision Blizzard bueno la compra ya no vamos a poder desde que Blizzard no es Blizzard y es Activision Blizzard le han bajado muchísimo el presupuesto hay muchísimas personas que han sido despedidas hace no sé si fue hace dos meses creo recordar se despidieron a muchísimas muchísimas personas de Europa creo que eran de los departamentos de creo que departamentos de marketing y ventas lo justificaron como diciendo que ahora ya no hay ventas casi físicas y que entonces bueno justificaban que despidieron a muchas personas pero en resumidas cuentas justificalo como quieras despidieron a miles de personas en Europa ahora mismo las las acciones de ayer a hoy están bajando y no sé cómo cómo vaya a seguir reaccionando en lo que resta de semana mira aquí les voy a poner una captura de cómo van las las acciones de Activision Blizzard al momento de hoy bien bueno pues como verán el mercado las acciones están reaccionando de manera no muy positiva esto básicamente quiere decir que no hay confianza en este en esta en la compañía y que este no despido porque yo no sé si es que haya sido despido yo creo que esto ha sido una renuncia de hecho así se maneja es una renuncia está no da confianza básicamente y entonces como ven ahí tenemos una bajada este es de 5 días de momento va bajando casi un 3% veremos esta semana cómo va cómo va cómo va avanzando si se estabiliza o no pero lo que lo que quiere decir básicamente y en resumen es que esto no pinta bien Blizzard no pintaba bien desde hace ya bastantes años y esto es otro clavo más en el ataúd de Overwatch y es algo que lamento profundamente y no sé a veces hasta se me entrecorta el habla porque no no es algo que sea que sea agradable de poder de estar contándoles bueno vamos a empezar un poquito con cuál es el presente ahora mismo de Overwatch Overwatch podríamos decir que es el digamos que es el barco que se hunde ahí tenemos al señor Kaplan que lo ha intentado pero que no que ha tenido que renunciar porque esto esto es insalvable y como dice el dicho el barco se hunde y el último en abandonar el barco suele ser el capitán y de hecho debe ser el capitán en este caso podrían decir que el último primero abandonamos los jugadores el juego y básicamente este hombre pues abandonó yo creo que le han quitado tanta personal y tanto presupuesto que era inviable la manera de trabajar que este señor debía quería era una especie de de señor muy mediático de hecho era la cara visible y a el que le daban los palos y directamente el que sufría también obviamente el que tenía los merecidos reconocimientos también era él pero cuando tú estás digamos que al frente de un proyecto y estás pidiendo recursos ya no solo digo dinero simplemente estoy pidiendo recursos de personal de 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 que tengan en cuenta tus tus decisiones sean incluso sean erróneas da igual tú necesitas el apoyo de la directiva y se ve que ahora mismo digan lo que digan no había mucho apoyo al respecto con este hombre el problema que ha tenido Overwatch es que ahora mismo no hay nadie no hay nadie o sea tú te metes a jugar y no hay prácticamente nadie de hecho una de las mejores formas ahora mismo actualmente de saber cuál es el el éxito o no de un de un videojuego es meterte a Twitch el que tantas personas ven ven a los streamers en Twitch y ya lo sé que a lo mejor ustedes dicen no pero yo si lo juego bueno solo vean la bajada exagerada de en Twitch que ha tenido este juego Overwatch no existe como tal ahora mismo estamos en medio de un evento que por cierto el evento se retrasó un mes porque solía ser en marzo y lo pusieron en abril y es este que está que vienen ahorita del gameplay de fondo ¿le suena? obviamente le suena es el mismo que hemos tenido siempre tres misiones ahora mismo unas skins las skins están buenas yo tengo por ahí un video si quieren verlo donde presento las skins y la presentación de este evento reciclado pero vamos es lo mismo de siempre y aquí estamos otro año más que pasa y con la esperanza de que hicieran la fecha del Overwatch 2 porque yo se lo tengo que confesar a mi esto por ejemplo este cooperativo estas misiones me gustan me atraen son divertidas es un aire fresco cuando salieron porque ahora no es fresco ahora es reciclado y rancio pero Overwatch 2 está basado en esto estos Overwatch 2 esto mismo que estamos haciendo ahora quizá un poquito más espectacular le quieren meter más lore más historia ok pero estos Overwatch 2 y yo si le tenía esperanza porque bueno se necesita es que se necesita o sea ahora mismo no hay nadie jugándolo las partidas son si tú juegas DPS olvídense o sea si jugamos DPS ya saben ustedes daño o sea el tema de encontrar partidas son 10-15 minutos y no sirve absolutamente de nada esta cosa que pusieron de los tickets sigue estando horriblemente bueno esperando porque no hay gente siempre juego con las mismas personas ya nos conocemos sabemos los nicknames si nos caemos mal o nos caemos bien da igual porque terminamos jugando entre los mismos en consola no sé como esté sinceramente porque como no hay crossplay tampoco tampoco es algo que nos preocupe y ese es el estado de ahorita de básicamente de Overwatch 1 esperando el 2 yo de vez en cuando me he metido para ver como si funciona o no el tema para ver si funciona para ver si cambia hay mucho tóxico hay muchísimo he visto mucho mucho smurf que son de cuentas pero sinceramente el capitán abandona el barco ahora bien dicen no es que si va a seguir va a seguir porque el desarrollo del 2 que va habiendo en popa déjeme 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 dudarlo mucho porque si antes de la salida de este hombre iba mal ahora no sé cómo va a ir pudiera darse el caso que ahora sale y el nuevo encargado lo hace mucho mejor no lo sé yo lo dudo mucho yo siento que ese señor se sale precisamente porque no hay no hay nada no hay nada no hay nada a futuro y esto está está de capa caída el tema es que da un poco de tristeza un juego que podría que tenía tanto potencial y que podría haber sido algo que durará durante muchísimos años y se lo han cargado ¿cuál ha sido el principal motivo de que esto muera? dos yo creo primero bueno varios vamos a empezar el primero falta de contenido eso ha sido lo primordial el tema con Overwatch es que nunca que nació con muy poco contenido les voy a contar un poco la historia de cómo va Overwatch no nació como un proyecto que dije más vamos a hacer un juego tal no el digamos que el origen de Overwatch se basa en un proyecto llamado Titan no sé si tan o Titan no sé cómo pronunciarlo que era iba a ser el sustituto de World of Warcraft para el MMO o sea iba a ser un MMO lo cancelaron este MMO fue cancelado y tenían bastantes cosas o sea tenían muchos muchos assets muchos recursos como puede ser las clases porque iba a ser probablemente como es un MMO pues van a ser clases de personajes tenían a Widow tenían a Víctor bueno Víctor pero se me habla de Paladins tenían a Soldado 76 tenían a Tracer y lo que lo que decidieron es miren no vamos a hacer el MMO se cancela Titan vamos a hacer algo que podamos utilizar esto y reciclarlo y se inventaron Overwatch basado obviamente en Team Fortress 2 en el auge de los MOBA en los Paladins se presentó y ellos presentaron después muy poquito después presentaron el concepto de Overwatch o sea hay cosas medio oscuras que vemos aquí pero así es como empezó bueno a pesar de haber sido un proyecto que venía de reciclarse de otro anterior tenía muy buen concepto tenía muy buenas bases en la beta se disfrutó mucho y el el tema del piedra papel o tijera de los héroes obviamente uno es más fuerte contra otro y a la vez es débil contra el siguiente eso daba muy buena estrategia o sea lo jugabas y cambiabas en el momento tú veías que el equipo tenía una estrategia sea la que sea a lo mejor hacían mucho daño bueno pues tú como equipo contrarrestabas ese daño y a lo mejor elegías a no sé tú a lo mejor echas un DPS y en lugar de querer seguir haciendo daño veías que hacían mucho daño ellos entonces ah pues te cambiabas a Zarya y te agarrabas el tanque y absorbías ese daño digamos que te adaptabas el concepto del juego principalmente fue adaptabilidad tú te adaptabas al enemigo y el enemigo volvía otra vez a adaptarse a tus cambios y otra vez tú y otra vez y era así era un toma y daca era tú cambias yo me adapto y podías cambiar ¿no? entonces ¿qué problema hubo? ¿cuál es el problema principal? el problema principal ninguno básicamente obviamente que como cualquier juego que tiene que es de equipo necesitas mucha coordinación y este y este no es no es no es distinto de hecho este necesitas un equipo y es muy 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 claro que necesitas jugar con equipo ahora bien hace poco tiempo no mucho salió el famoso 2-2-2 esta es una de las cosas que yo creo que le ha hecho más daño al juego y que a mí particularmente me ha hecho que lo dejara de jugar prácticamente sin ganas me quedara sin ganas de jugar ¿por qué? el 2-2-2 es muy explicativo aquí hay tres roles está el rol de tanque el rol de daño y el rol de suporto healer si ya sé que en otros juegos existe el flanco existe otras cosas pero bueno aquí de repente ya no hay flancos todos son daño bueno el tema del 2-2-2 es que somos 6 contra 6 6 en los equipos bueno pues se estableció una obligatoriedad de tener dos tanques dos de daño y dos healers ¿qué ocurre? pues que DPS es decir daño hay muchísimos creo que si hay 19 DPS o 17 mira ya ni siquiera lo sé hay muy poquitos tanques y healers hay los mismos o sea básicamente es un 2 a 1 en DPS contra tanques y healers ahora tenemos este problema cuando tú quieres tener algún tipo ah bueno si tú eliges obviamente DPS en la partida solo puedes cambiar a DPS solo puedes cambiar de tanque a tanque y de healer a healer o sea eso es el chiste te obligas a tener tu rol y no puedes salirte de él eso es malo ustedes dirán pero si eso es buenísimo no así evitamos que haya solo puros puros tóxicos de DPS miren yo lo voy a dejar muy claro este juego se basaba en la adaptabilidad del encuentro del match de las peleas para cambiar las fights cuando tú obligas a una persona a un equipo a tener 2-2-2 tiene que ser algo súper 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 coordinadísimo para que funcione a pesar de que solo puedas elegir a tu propio rol me voy a explicar lo que decía antes ustedes por ejemplo tienen el problema de que tienen daño de que el equipo contrario hace muchísimo daño y ustedes no pueden absorber ese daño y tú tienes a alguien del equipo tú tu equipo que no da el ancho punto no lo da a veces pasa simplemente su personaje a lo mejor lo está probando no tiene mucha experiencia con él o es un personaje que no puede absorber daño tú lo que puedes hacer es rápidamente yo en este caso por ejemplo tengo Hanson el gameplay del fondo digo no pues sabes que yo voy a dejar de intentar hacer daño porque el equipo contrario me hace demasiado a mí pues me elijo a Zarya absorbo el daño y su daño se lo mando a ellos mismos ahora es imposible tú no puedes hacer eso entonces tú te coarta el cambio te coarta te quita muchísimo muchísima adaptabilidad y era eso el chiste del juego pero claro todos aplaudiendo con las orejas por el 2-2-2 y a mí bueno no todos hubo bastantes profesionales que no les gustó eso pero la gente común les encantó bueno pues ahora perdón de la palabra tráguense su 2-2-2 porque lo único que ha hecho esto ha sido hacer unos unos encuentros que son horribles hay mucha gente que por ejemplo si tú te eliges a DPS son 10-12 minutos en los que tardas en encontrar una partida mucha gente se elige tanque o se elige healer para poder jugar rápido ni son healers ni son tanques y lo hacen a desgana es todavía peor hay una cantidad de throwing en las partidas exagerado pero bueno ahí tienen su 2-2-2 disfrútenlo al final van a quedar 2-2-2 pero 2-2-2 de jugadores porque no creo que haya más personas para seguir jugando a este en todas luces era maravilloso juego esta es una de las razones otra de las razones que para mi gusto es el desbalance no han sabido balancear el juego o sea el juego tiene unos unas lagunas bueno horribles todo empezó con yo creo que todo empezó quizá hay gente que dice que todo empezó con Doomfist no creo tanto Doomfist Doomfist es más o menos más o menos llevable yo creo que pero yo creo a mi parecer creo que el problema empezó con Brigitte antes del 2-2-2 nunca ha habido un personaje que ahora mismo ya Brigitte tampoco es la gran cosa ya creo que lo superamos pero es el concepto de Brigitte como problema el concepto de Brigitte como nuevo personaje lo que lo que han llevado y siguen llevando es hacer un personaje que puede hacer lo que le dé la gana que no hay problemas con 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 él es decir tú lo pones es nuevo y está OP básicamente es difícil hacerle counter todo el equipo tiene que ir contra él y y no hay estrategias esto se ha convertido más en un deathmatch que que en alguien hacer estrategias hubo un problema había muchos escudos y bueno una de las formas de no tener cuatro escudos en el juego fue hacer ese famoso 2-2-2 ustedes creen que ha ido a mejor bueno pues miren perfecto por ustedes yo creo que la que mucha gente que teníamos el concepto de la estrategia con el juego nos ha decepcionado esto pero oigan si a ustedes les gusta perfecto otro aspecto que creo que que le dio muchísimo importancia es yo creo creo que fíjense los hacks no tanto no siento que ha habido tanto si lo he sabido pero no creo que haya sido un factor eso sí o sea si los hemos ahora mismo si ahora mismo te metes y de repente hay inbox y wallhack sobre todo wallhack sobre muchísimo pero es que ahora ya el juego ya ni siquiera podríamos decir que está en una etapa en la que eso nos preocupe porque ya nadie jugándolo entonces mucha gente ya en sus cuentas ya no les importa perderla básicamente o sea han comprado alguna así baratita en alguna oferta que hubo y pues bueno la utilizan como smooth y ahí hacen sus hacks no creo que haya sido mucho eso más bien eso es es un clavito más pero no es el clavo vamos a decir básicamente vamos a decirlo la muerte de Overwatch vino por y aquí quiero que aparte de estas cosas que estoy diciendo vino por Overwatch 2 en el momento en el que tú tienes un juego como servicio en el momento en el que tú quieres tener algo como tu Overwatch League como quieres tener competitivo quieres tener todo eso y no solo no le estás dando soporte al juego original sino que dices no 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 espérense espérense es que no solo no le voy a dar soporte es que tengo una segunda parte te la voy a lanzar dentro de de equis tiempo no te digo cuándo estamos trabajando en ella ah ok pasan los años y de repente te sale en un abelisco y te dicen ah saben que no o sea no te lo voy a lanzar este año a lo mejor para el para el 2022 puede ser tampoco te lo confirmamos solo te confirmamos que no te lo voy a lanzar en el 2021 wow bueno pues sabes que pues esto es una industria en la que a mí a pesar de que amo este juego porque lo amo sinceramente pues bueno hay muchos más así que nos pasamos a otro y adiós muy buenas muchas horas de diversión que me diste eh lástima de de los que hemos hasta entrenado porque yo he tenido ratitos de entrenamiento con el juego porque pues al final he echado en saco roto pero bueno ahí tengo mis horas jugadas y pues bueno ahí no me voy a quejar básicamente ahora bien eh que esto vaya a ir bien no lo sé yo hoy hoy con esto que ha pasado del señor Jeff Kaplan que por cierto miren su foto última esta es su última foto bueno pues como verán se le ve un poquito yo creo que no sé voy a decir que es su última foto de Twitter se le ve un poquito creo que cansado no sé si es porque tiene la barba canosa o algo pero se le ve cansado en las fotos anteriores no se le veía tan tan mal yo creo que le ha pasado factura y Activision gracias por por destrozar a Blizzard Blizzard bueno Blizzard siempre ha tenido sus problemas de balance eso siempre es un hecho pero desde la fusión que tuvo con Activision wow Activision te podías quedar con tu Call of Duty y y seguir con con tu con tu gran comunidad de de juegos de Warzone y todo esto pero ahora mismo que hay de Blizzard es decir Starcraft donde está Warcraft donde está Diablo o sea que ha pasado con Diablo y Overwatch donde está por Dios que ha pasado con Blizzard o sea ya no es que hablemos ya no es que hablemos de que de que Overwatch está muerto es que hablamos que Blizzard Blizzard la compañía entera da la sensación de estar en las últimas no sé o sea torres más altas han caído por supuesto y eso es un hecho o sea ahí no nos olvidemos que nadie es nadie es eterno pero desde luego menudas decisiones que han estado tomando en las compañías para para básicamente llevar esto llevar esto a la ruina es muy triste yo creo que hay muchas más razones incluso que las que yo he dado espero que aporten ustedes en los comentarios me encantaría escucharlos y bueno pues RIP descansa en paz Overwatch si alguna vez hay noticias de la segunda parte pues bueno ya veremos como sales pero no sé ves es lo que les digo a veces todavía tengo esperanzas y es un poco como no reconocer que esto está muerto y eso también tampoco es sano hay que reconocer que esta cosa no va a buen puerto bueno pues como siempre les digo amigas y amigas espero espero de sus comentarios bueno pasesela bien jueguen diviértanse no se traumen y directamente paseselo lo mejor que puedan con este hobby porque es lo que tienen que hacer como siempre les digo amigas y amigas es un placer y un honor tenerles en este su casa en este su canal si les gustó denle like suscríbanse para más vídeos y ahora darle soporte al canal nos vamos viendo nos vemos en el siguiente vídeo saludos 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 ¡Gracias!